Muy buenas tardes amigos de PuenteLibre.mx Nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde la avenida Lincoln a unos cuantos metros del Puente Libre En este momento estamos reportando el tiempo de espera al utilizar este cruce De acuerdo con los informes del CBP, el tiempo de cruce es de aproximadamente una hora por este puente La fila en estos momentos se encuentra aproximadamente en el Monumento de los Indomables Este es el cruce internacional que presenta una mayor afluencia de vehículos De acuerdo con los reportes, el tiempo de espera en el cruce del Puente de Santa Fe Es de aproximadamente 35 minutos, mientras que en el Zaragoza es de 30 a 35 minutos Para las personas que se acaban de conectar, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Puente Libre Para reportar la larga fila que está en estos momentos El tiempo de espera es de aproximadamente 55 minutos, una hora aproximadamente La fila se encuentra hasta el Monumento de los Indomables Y el tiempo de espera, tanto en el Puente Santa Fe como en el Puente Zaragoza Es de aproximadamente 35 minutos para cruzar Así es que si usted va a los Estados Unidos, tome esto en consideración Para más información, favor de visitar puentelibre.mx Reporto para ustedes, Miguel Torres Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!